Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. La actualidad manda y la vuelta a España del rey Juan Carlos para participar en una regata no deja de ser noticia. Nosotros lo analizaremos con el decano de los fotoperiodistas y que más saben sobre la Casa Real, Bernardo Paz, que no se ha perdido ni una sola edición de la Copa del Rey de Vela. Y no nos olvidamos del resto de la actualidad deportiva, ya que la World Sailing ha iniciado una campaña, junto a las federaciones nacionales y clases, para que la vela adaptada vuelva a ser deporte paralímpico. Hablaremos con el secretario de la clase Hansa en España, Gabriel Barroso de María. Y una semana más os recordamos la oferta que hace la escuela virtual nauticali.io a los oyentes de Tripulante 18, con un 50% de descuento en sus cursos de PNB y PER, que con el código T18 se quedan en 97,5 y 147,5 euros respectivamente. No lo dudes, entra en nauticali.io y apúntate. Sin más dilación, ¡comenzamos! Tripulante 18, la radio de la náutica. La vuelta de Juan Carlos I a España, y que precisamente sea para participar en una regata, ha abierto un debate más que interesante. Después de los años de no pisar el territorio en el que ha reinado durante casi cuatro décadas, no deja de ser noticia, y que lo haga, y en este caso, sea para participar en una competición deportiva. No voy a ser yo quien entra a valorar o juzgue si está bien o no lo que ha hecho en términos económicos o éticos. También es cierto que la vida de un rey nunca es privada, son cosas que van en el cargo. Con lo que haga lo que haga, siempre estará mirado con lupa y expuesto a la opinión pública. Pero yo prefiero centrarme en el aspecto deportivo del mismo. En el caso que nos trae, es que ha elegido Sanchensho para volver a su país, después de su marcha voluntaria a Abu Dhabi, para estar presente en la Copa de España de 6 metros. El mismo lugar del que se fue hace dos años, y que ya entonces había elegido como su retiro náutico deportivo. Estoy convencido de que su vuelta ahora a Sanchensho no ha sido una elección al azar, sino muy bien meditada. Es cierto que la clase 6 metros, que se puede incluir dentro de los barcos de vela clásica, fue olímpica entre 1908 y 1952. Se introdujo en España para que el emérito pudiera navegar con cierta comodidad. Así, un grupo de empresarios y armadores, entre los que se encontraban su mejor amigo José Cusí y por ende Pedro Campos, quienes ya habían coarmado conjuntamente los últimos barcos de la mítica saga de cruceros Vivón, optaron por esta clase y el rey emérito montar su cuartel general en el Real Cunáutico de Sanchensho, que preside desde hace más de dos décadas el propio Campos. Don Juan Carlos hizo de todo ello su refugio particular. Lejos del mundanal ruido que pueda suponer una ciudad como Madrid, decidió centrar su vida alrededor de la vela y las regatas, su gran pasión. Pedro Campos se ejerció de anfitrión y contó en su tripulación con gente de su plena confianza, como pueden ser Jani Abascal, Alberto Viejo, Ross McDonald o Roy Álvarez, que son sus fijos en el equipo. Y es que hacía meses que se rumoreaba que Juan Carlos I, cuando volviera a España, sería precisamente a Sanchensho y para regatear. Y al final se ha cumplido la profecía. Ahora bien, que esto sea positivo o no para la vela no lo sé. Lo cierto es que en su época como, digamos, rey titular, es cierto que apoyó mucho y consiguió, por ejemplo, que hubieran varios proyectos de Copa América y de que hoy existan circuitos como la 52 Superseries, herederas de aquella honorada Metcab, que apoyó conjuntamente con José Cusí, Arturo Delgado, Jaime Rodríguez Tubes y Vicente Tirado. Todo esto ya es pasado. Lo que pasa a partir de ahora es otro menester. Hola, soy José L. Oreste y te animo a seguir a Jaume Soler en Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. El brasileño Bruno Lombo fue el vencedor absoluto de la tercera prueba de la temporada de las Fórmula Kite Spain Series Cat y Sark Spirit of Adventure, celebrada en Aguas de Palamós, Girona. En Open Advance ganó Ángel Candel y en If One Amateur Víctor Buenavida. Pilar Lamadrid finalizó en séptima posición en el Campeonato de Europa de Iku Foyle en Aguas del Lago di Garda, en Italia. La sevillana fue la única española en clasificarse para la fase final. También en el Lago di Garda, el corduñés Miguel Fernández Vasco logró la sexta plaza en la general de la Film Gold Cup 2022, organizada por el club Fabriabella Malchesine. El Griebon 500, patroneado por Juan Carlos I en Clásicos y el Estela de Violeta Álvarez en Open, ganadores de la tercera regata de la Copa de España de 6 metros, trofeo Viajes Interrías, disputado en Sanxencio, Pontevedra. Víctor Pérez y Luca Rosa revalidaron el título en el trofeo San Isidro a Banca Xacobeo 2021-2022, en la clase Snipe, en el pantano de San Juan, organizado por el Real Club Náutico de Madrid. Alba Ider se ha colgado la veralla de bronce en el Campeonato del Mundo de Ash Youth Foil, celebrado en Aguas de Torre Grande, Italia. Puedes encontrar todas estas noticias y más a través de nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter, arroba18tripulante. Estás escuchando Tripulante 18. El retorno a España del rey emérito ha sido sin duda la noticia del fin de semana. Que haya vuelto después de dos años en Abu Dhabi y que lo haya hecho para participar en una regata, ha dado que hablar, aunque como era de esperar, el aspecto social y político ha superado al deportivo. Es por ello que quién mejor para hablar de todo ello que uno de los fotoperiodistas más reconocidos en nuestro país, Bernardo Paz, con una carrera de más de 40 años y que ha publicado en los principales medios. Muy leídas han sido durante años las contraportadas en el diario El Mundo, haciendo tándem en la Copa del Rey en Palma con otra de las grandes periodistas de este país, Carmen Rigal. Bernardo ha publicado sus fotos a lo largo de su carrera también en El País, Hola, Cambio 16, Tribuna de Actualidad, Época, Tiempo, Panorama, Interview, Semana, Lecturas, Diez Minutos, Pronto, Vogue, GQ, Traveller, Diario 16, Paris Match y así estaríamos un buen rato. Aunque en esta ocasión no ha estado en Sanxenxo, Bernardo Paz es uno de los fijos en todos los actos de la Casa Real que se celebran ya sea en Zarzuela o en Maribén, con lo que conoce y le conoce muy bien. Es por ello que mejor que él para analizar la vuelta del rey Juan Carlos a España. Bernardo Paz, bienvenido a Tripulante 18. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y al menos nos vemos por el tubo catódico este, ¿no? Sí, bueno, el rey emérito ha vuelto, no sé, desde tu posición como fotoperiodista. ¿Te ha sorprendido el despliegue de más de 200 periodistas agritados para inmortalizar este momento? No, para nada, o sea, con las pocas noticias que hay, si hay una noticia evidentemente todas las moscas concurrirán rápidamente a la miel, ¿no? Sí, bueno, lo digo por el conocimiento de causa que tú tienes, porque creo que hablando, yéndonos al mundo de la vela, junto con Pedro Sardinas, soy los dos periodistas que más Copas del Rey habéis cubierto desde los años 80, incluso antes de que se llamara Copa del Rey, ¿no? Bueno, yo creo que Copa del Rey se llamó siempre, ¿no? Cuando empecé con la Copa del Rey fue antes que la esponsorizara Puch, y claro, éramos muy poquitos y aquello era muy de poquita gente, muy entre nosotros, ¿no? Era todo muy como de entrecasa, y claro, eso tomó después unos tintes inmensos, ¿no? Tú conoces bien, bueno, a todos los miembros de la Casa Real, y bueno, en concreto al Rey Emérico. Los hemos visto crecer a todos y hemos crecido con ellos. Claro, porque habéis coincido en muchísimas ocasiones, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Mayor. Mayor. Bueno, primero esta vez a mí no me tocó cubrir, porque la gente con la cual yo trabajo no estaba interesada en mi trabajo así, y entonces yo decidí no ir, ¿no? Pero lo que pude ver en la tele lo vi arropado por sus amigos, sus amigos de siempre, lo cual habla bien, o sea, y después lo vi realmente contento, ¿no? O sea, pero muy mayor. Tal vez tendríamos que mirarnos todos en el espejo, porque yo a ti también te conocí siendo un niño, ¿no? Casi. Sí, sí, hacía, no sé, a lo mejor cerca de 30 años, ¿no? En aquel escopo del Rey de los años 90, que es donde te conocí realmente. Sí, y en general, por lo que hemos visto por televisión, lo que decías yo tampoco estaba en San Ciencio, al Rey se le ha visto bastante cómodo, ¿no? ¿Crees que ha hecho bien en volver a una regata, para partir de alguna regata, o no era el momento? Yo creo que al Rey la vela le debe muchísimo. O sea, lo que la vela en España es así, gracias a que él ha estado permanentemente detrás de la vela, ¿no? O sea, pero no ha sido estos años, él ya fue olímpico en su momento, ¿no? En su época de juventud. Y si vais a Barcelona, creo que era un 470, o un fin que hay en el museo, ahí en las atarazanas, con el que compitió en las Olimpíadas, ¿no? Entonces, el Rey o está reinando, o estaba navegando, ¿no? Y para mí me parece que es el lugar natural donde tenga que volver. Además, como tú bien sabes, la vela no solo es la dura competición de la regata, ¿no? Es como una gran tribu que se va moviendo, son siempre los mismos que están en cualquier lugar del mundo, pero es como una gran familia a la cual él pertenece, evidentemente. Una vez se ha roto el hielo de volver, ¿no? Porque era una de las incógnitas que siempre sobrevolaban sobre su vuelta. ¿Crees que va a ser una cosa ya más o menos habitual? O, bueno, habrá sido un hecho puntual. Lo digo por las críticas que ha podido recibir por ello, aunque ya sabemos que siempre habrá personas que estén a favor y otras en contra. Mira, evidentemente, ante cualquier hecho, haga lo que haga, críticas va a recibir y también apoyos. Yo particularmente creo que el Rey no debería haberse ido nunca, tendría que haberse quedado entre nosotros y el Rey ahí está, o sea, no veo por qué tenga que irse ni tenga que vivir en un país como si fuera un asilado político, ¿no? No sé, yo creo que su lugar natural es este, puede vivir en el lugar de España que quiera, que seguramente que tendrá apoyos, pero también va a tener detractores, como lo tuvo siempre, ¿no? Yo te recordaré que cuando yo llegué a España en el año 81, la consigna que desaban era algo así como Juan Carlos, Juan Carlos I te verás como tu abuelo, se gritaba en las calles, ¿no? Y mira todo lo que ha pasado. El Rey Emérito, lo que comentabas, ¿no? Incluso antes de irse, pues ya había casi, casi elegido San Ciencio como su lugar de retiro. Yo a Palma no creo que volvamos a verle en la Copa del Rey, me da la sensación, ¿eh? Pero depende cómo vayan las cosas, pues a lo mejor sí, si San Ciencio puede ser el lugar de vuelta si no se queda en Abu Dhabi, ¿no? Bueno, yo creo que en Palma, salvo pocas excepciones, también sería bien recibido, ¿eh? Y en el Náutico con los brazos abiertos, además. O sea, yo creo que de alguna forma Mallorca le debe mucho, mucho a la familia real, ¿no? Sí, y el mundo de la vela, ¿no? Sí, claro. Lo que comentábamos antes, más, se ha involucrado muchísimo en todos los grandes proyectos que ha habido en España, ¿no? Desde las Copas Américas a la de Ocean Race, es decir, que se ha involucrado, es decir, que él siempre ha apostado mucho en ese sentido, por estos grandes eventos, ¿no? Y por grandes proyectos, porque también los TP52, pues, también llegaron en parte de... por su apoyo, ¿no? De su mano. Acuérdate de la regata Breigling, ¿no? O sea, que fueron como, no sé, 15 años de regatas Breigling, que ahí los tuvimos, y fue una de las grandes regatas que, bueno, que se han perdido, ¿no? O han sido sustituidas por otras, pero aquello en su momento fue una historia bastante revolucionaria dentro del campo de la vela. Aquello era como la Fórmula 1, ¿no? Sí, bueno, independientemente de lo que haya podido hacer mejor o peor, que aquí no voy a entrar a valorar, porque tampoco creo que sea mi cometido, ¿no? Lo cierto es que por ahora, y por lo que se ha visto, él puede volver siempre a España. Mira, en España, de alguna forma, hay una vieja tradición de hacer leña del árbol caído. Ya lo hemos visto con Sela y con más personajes, ¿no? Siempre va a haber, estamos en unos momentos en los cuales parece que uno tuviera que morderse la lengua porque cada cosa que diga o opine va a saltar un ofendido con ganas de cortarte la cabeza. Yo creo que don Juan Carlos, si bien no ha tenido una vida ejemplar, no tiene que dar explicaciones sobre su vida personal a nadie más que a su familia. Es una cosa personal de él. Yo creo que aquí hay mucha envidia también entre tú y yo. Y después, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ha sido un gran rey, que España le debe mucho y que la España que conocemos hoy de alguna forma es gracias a él, ¿no? Bueno, y deportivamente, pues, su hijo Felipe, Felipe VI, en este caso ya del actual rey, pues también, aunque sea en momentos puntuales, no esté tan involucrado como hubiera estado su padre en su momento, pues bueno, el hecho de que participe, aunque sea en la Copa del Rey, le sigue dando también un realce a un deporte como la vela. Sí, a todos nos hubiéramos encantado que hubiera aceptado el guante de la saga de los bribones, ¿no? Porque no solo para la vela, sino para el deporte en general hubiera sido una gran cosa, pero bueno, es evidente que las razones de estado no le permiten estar en una actividad tan competitiva como es ahora la vela, ¿no? Porque hoy por hoy la vela profesional, la vela de competición hoy, exige un esfuerzo que es prácticamente una dedicación al 100%, ¿no? Que, bueno, tú ya sabes, o sea, a un regatista de élite le pesan hasta el filete que come, ¿no? Sí, y no olvidemos que la Copa del Rey de Vela es el único deporte en la que participa el propio rey, ¿no? El que le da nombre. Ninguna otra, ni fútbol, ni balomano, ni ninguna otra Copa del Rey, pues participa el propio rey, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, esperemos verlo este año también. Esperemos ver al Rey Felipe este año otra vez. en, no sé, arriba del IFOS, ¿no? No sé, como todavía no me he puesto a ver cómo van las cosas con la regata, ya nos contarás tú desde tu podcast, ¿no? Que todavía queda un mes y pico. Sí, queda un mes y pico y esperemos que, bueno, que participe, como ha hecho en los últimos años, lo cual sería una buena noticia para todos, ¿no? Para él y también para el deporte. Pues, Bernardo Paz, fotoperiodista con más de 40 años de asesoramiento al Rey Juan Carlos, muchas gracias por haberme hecho un hueco en Tripulante 18 y espero que, como es tradicional, volvamos a vernos un año más, este año, en Palma. Claro que sí. Cuenta conmigo para lo que quieras, inclusive para una cerveza. Hecho. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, Bernardo. Ah, y viva el Rey. Estás escuchando Tripulante 18. La vela se ha propuesto volver a ser deporte paralímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, después de que el Comité Paralímpico Internacional la excluyera tras Dio 2016 y tras 25 años participando de forma consecutiva. No estuvo en Tokio 2020 ni estará en París 2024, pero World Sailing está trabajando junto a las distintas clases internacionales y federaciones nacionales para que nuestro deporte vuelva a estar dentro del programa olímpico en 2028. Además, en España se han involucrado el Consejo Superior de Deportes, clubes y otras entidades, como es el caso de la Fundación también, que son conscientes que el deporte inclusivo es fundamental para el desarrollo de los regatistas. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Gabriel Barroso de María, campeón del mundo y actualmente presidente y regatista de la clase Hansa. Gabriel Barroso, bienvenido a Tripulante de Cielson. ¿Qué tal, Jaume? Muchas gracias por invitarme. La vela se estrenó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92 y estuvo ininterrumpidamente hasta Dio 2016. Cuéntanos qué pasó para que finalmente la vela quedara excluida como deporte paralímpico, cuando parecía que estaba consolidada. Bueno, el Comité Paralímpico Internacional tiene unos requisitos muy estrictos para poder participar en unos Juegos Paralímpicos. La oportunidad para cualquier disciplina de estar en este evento es muy especial, muchas disciplinas quieren estar ahí. La vela no hizo nada por no estar sin embargo el Comité Paralímpico Internacional tomó esa decisión, tuvo que asumirla y desde entonces por lo que hemos trabajado y por lo que trabajamos es por volver a cumplir esos requisitos que nos piden para poder volver y a partir de ahí desear que el Comité Paralímpico Internacional los tenga en cuenta. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo en los últimos años. World Sailing se ha tomado muy en serio el que la vela vuelva a ser un deporte paralímpico se han organizado competiciones a nivel internacional multitudinarias. Los últimos tres mundiales Estados Unidos Cádiz y los del año pasado en las tres clases que forman parte del programa paralímpico que son la clase Hansa 303 la clase 2.4 y la clase RS Venture Connect han contado entre todos con casi 100 regatistas de más de 30 países en cada uno de los eventos lo cual creemos que cumple de manera sobrada los requisitos de participación que nos pide el Comité Paralímpico Internacional. Además existe un programa de desarrollo paralímpico dedicado de World Sailing realiza clínicos por todo el mundo en distintos continentes se han celebrado clínicos en Europa en América en Asia con lo cual se está extendiendo la vela adaptada a absolutamente todos los rincones del mundo. En España precisamente pues había un grupo de regatistas que cada vez iba más pues bueno que querían ir a unos juegos y hubo mucho nivel hasta llegar a Río y había pues muchas tripulaciones muchos realistas que bueno que habían dedicado mucho tiempo pues eso a prepararse para ir a juegos ahora supongo que ha sido un duro golpe para todos claro. Efectivamente España siempre ha sido una potencia en vela a todos los niveles y la vela adaptada no es más que una categoría más de hecho estamos incluidos en la Real Federación Española de Vela como cualquier otra categoría y tal como comentas pues hay muchísima gente participando sobre todo en clase Hansa y 2.4 también empezamos a tener tripulaciones en RS Venture Connect porque es una clase más nueva que sustituye al Skull pero además hemos seguido manteniendo muy buenos resultados en los campeonatos internacionales Violeta del Reino tricampeona en clase Hansa en RS Venture Connect pues hemos hecho un segundo puesto en Estados Unidos un cuarto puesto en Cádiz un primer puesto en la clase Open en Alemania y bueno estamos muy arriba en España la verdad y tenemos cada vez más regatistas cada vez más clubes involucrados y sobre todo el apoyo de las instituciones de la Real Federación Española de Vela del Consejo Superior de Deportes también del Comité Paralímpico Español y como no de las instituciones que nos han apoyado siempre clubes fundaciones la fundación también nos ha apoyado siempre clubes que han estado siempre ahí como Andrach Palma Almería los clubes en Murcia pero los que los tenemos repartidos por todo el litoral Canarias ha crecido muchísimo el Real Club Náutico de Palma últimamente organizando campeonatos sacando regatistas llevando muchísima gente a navegar haciendo una flota grande de barcos ¿Cómo estáis o qué estructura tenéis o cómo estáis trabajando para que el Comité Paralímpico Internacional vuelva a incorporar la vela en Los Ángeles porque habiéndose perdido dos ciclos de ocho años bueno nueve porque el ciclo olímpico de Tokio se alargó un año más ¿Cómo se está trabajando para conseguir que el Comité Paralímpico vuelva a aceptar la vela? pues el gran movimiento para ello lo está con Land World Sailing World Sailing tiene una sección dedicada a la vela adaptada para World Sailing y como comentaba anteriormente se ha tomado muy en serio la vuelta a los Juegos Paralímpicos de la vela ha desarrollado el programa de desarrollo paralímpico con todos estos clinics apoyando a organizaciones locales a que personas con discapacidad practiquen el deporte de la vela a nivel competitivo y puedan acudir a competiciones internacionales contribuye también a organizar los campeonatos internacionales sobre todo los Paralímpicos y los mundiales que ahora mismo son el campeonato más importante a nivel internacional al que puede aspirar un regatista y luego además coordinándose con las organizaciones locales federaciones nacionales federaciones territoriales y clubes para ir todos a una en la misma dirección están aglutinando también datos de eventos nacionales están impulsando una campaña mediática que se llama Back the Beat es como apoya la apuesta para devolver la vela a los Juegos Paralímpicos y esa campaña mediática se está impulsando a través de los grandes eventos de la vela de todo el mundo la última experiencia la tuvimos aquí en España en las Grand Prix Series que tuvieron lugar en Cádiz donde estuvimos presentes toda la organización de GPS se volcó con nosotros y eso es un ejemplo más de lo que se está haciendo a nivel internacional para hacer ver al Comité Paralímpica Internacional que somos un gran movimiento que tenemos muchísimas ganas de volver y que merece mucho la pena siempre decimos que la vela debe estar en los Juegos Paralímpicos porque es un deporte que permite a personas con gran discapacidad o personas prácticamente con cualquier tipo de discapacidad desempeñar un rol activo en un barco y poder participar prácticamente la única opción para muchas personas con gran discapacidad de poder soñar con unos Juegos Paralímpicos la vela es un deporte plenamente inclusivo cualquiera puede manejar un barco tenemos el gran ejemplo de Hillary Lister una persona que únicamente controlando todo su barco con sistemas de soplado aspirado con el movimiento de la boca y el mentón dio la vuelta a toda Gran Bretaña navegando en solitario y como ella en los campeonatos se ven muchas personas muchas personas anónimas pero cuya cuyo ejemplo es impresionante yo creo que son personas con super capacidad porque con muy poco consiguen mucho es algo a tener en cuenta y es algo que no se da en otra disciplina los Juegos Paralímpicos deben ser accesibles para cualquier tipo de persona independientemente de su nivel de lesión de su discapacidad y la vela aporta esto es un gran valor añadido de la vela Sí, bueno se habla mucho de que la vela puede ser caro porque necesita un estadio propio que es un puerto una marina pero bueno la misma que se usa para los Juegos Olímpicos luego se usa para los Paralímpicos es decir que no hay que hacer nada especial porque ya está todo adaptado y preparado desde el principio Efectivamente Pues muy bien Gabriel Barroso ojalá el Comité Paralímpico Internacional recapacite escuche vuestras peticiones y en 2028 en Los Ángeles pues la vela vuelve a estar dentro del programa olímpico seguro que será un éxito para todos Eso es lo que esperamos todos Muchísimas gracias Los deportes náuticos en Tripulante 18 Y hasta aquí una nueva edición de Tripulante 18 donde hemos analizado con el fotoperiodista Bernardo Paz la vuelta del rey emérito a las regatas y con el secretario de la clase Hansa Gabriel Barroso de María sobre la campaña para que la vela vuelva a ser deporte paralímpico Nosotros nos vamos ¡Hasta pronto navegantes! Tripulante 18 El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler